hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y desde aquí desde el hotel boutique finca mi refugio en chiconjuac morelos aquí muy cerquita de cuernavaca en la calle de cedro número 15 vamos a realizar unos llaveros y qué mejor que pintar algo personalizado para que decoren sus llaveros y miren aquí con este coco que nos acaban de traer vamos a disfrutar una tarde de pintura yo espero que sea de su completo agrado y que necesitamos pintura acrílica pinceles de filamento de nylon voy a pintar con la marca de pinceles raciel y mucha creatividad que les parece comenzamos bien amigas y amigos vamos a dar inicio a este vídeo y vamos a comenzar requerimos pinceles recuerden de filamento de nylon estoy ocupando de la marca raciel tanto pinceles planos como delineadores pincel rack y un pincel redondo que me va a servir para mucho aquí tengo un verde brillante con el cual voy a cargar un poco de verde brillante con mi pincel redondo y el color verde claro y aquí el verde claro va hacia arriba y comienzo a hacer mis pinceladas punta apoyo apoyo punta punta apoyo 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 punta vamos a hacer un quexal el cual vamos a comenzar por poner todas las plumas de abajo hacia arriba aquí vamos intercalando las y en los costados también la cabeza va en color verde aquí ya con lo que nos queda de esa contaminación como ya no cargue color brillante puedo poner la cabeza y usando el color blanco voy a poner aquí vamos a poner el pecho en color blanco esto es una técnica para aquellas personas que se inician dentro de la pintura decorativa y que quieren decorar algún rincón de su hogar es la manera más sencilla que lo pueden hacer aquí voy a dejar secar perfectamente mientras con el color negro o verde muy oscuro aquí voy a usar un color verde muy oscuro que parece negro vamos a hacer el pico de mi ave aquí vamos a hacer un triangulito y dejo secar perfectamente aquí en la parte superior voy a poner un poco de color rojo vamos a poner color rojo y para crear un poco más de sombra voy a utilizar un poco de color azul brillante con azul claro para dar un suave matiz a nuestras plumas en algunas áreas que se vean azulosas para crear perfectamente esos efectos de mi quexal el color más brillante el color verde más brillante lo vamos a colocar en la parte superior de la cabecita aquí a la hora que seca se va a ver muy 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 translúcido y aquí en la parte de la ala en la parte de la ala y con el más blanco aquí ya secó el color blanco que había puesto anteriormente voy a poner un poco de color blanco más en el centro para que el color que había puesto de base aquí también en las orillas me vaya creando una sombra aquí si ustedes se dan cuenta ustedes que se inician en la pintura decorativa no les va a costar nada de trabajo y donde pueden desde donde estoy grabando para todos ustedes desde el hotel boutique finca mi refugio en la calle de cedros número 15 aquí en chiconcuac morelos quiero agradecer a mi amiga rocío bejarano que nos ha permitido grabar para todos ustedes al igual a ivona larcón por las atenciones que ha tenido para con su servidor quiero agradecer a todo el equipo que conforman aquí en la finca mi refugio por todas las atenciones a mari a mariana y a todo a todo el equipo saludo por allá a josé a sebastián a leonardo bejarano a todo a todo a todo el equipo que conforman aquí en hotel finca mi refugio aquí vamos a hacer una línea con un café muy claro para simular el tronco y con el color café más obscuro vamos a dar una sombra en la parte de abajo del tronco usando mi pincel delineador y con el color verde muy obscuro o negro si ustedes no tienen el verde muy oscuro lo pueden suplir por el color negro vamos a realizar nuestro ojo vamos a definir perfectamente bien el pico y vamos a hacer unas finas líneas semi curvas en el tronco pueden observar cómo se va viendo cualquier comentario bueno malo regular ustedes me pueden escribir a mi correo electrónico estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista las invito y los invito para que se suscriban al canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o que lo contacten a través de facebook como ricardo guerra artista plástico no olviden darle clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones cada que subamos un vídeo aquí ya terminé mi tronco voy a perfilar con el color café con colores con con líneas entrecortadas medio de yo les llamo medio derechuecas porque no tienen que ser rectas sino con movimiento para simular mi tronco y ya que tengo esto con mi pincel delineador y el color verde muy brillante voy a perfilar un solo costado de cada pluma para darle más más brillo qué les pareció este detalle este vídeo yo espero que haya sido de su completo agrado que ustedes estén aprendiendo en casa si no les gustó también díganme porque no les gustó no nada más le vayan a poner no me gusta pero pues háganos crecer si no les gustó el por qué no les gustó y miren aquí voy a empezar a sacar que no se vea totalmente plano limpio mi pincel y con el color blanco voy a poner un punto para ponerle la luz aquí viene exceso de humedad voy a poner un punto en el ojo y vamos a poner la luz en la parte superior del pico y en la parte inferior yo espero que este proyecto haya sido de su completo agrado se despide su amigo Miguel Rincón hasta la próxima Hola yo me llamo Leonardo Sebastián y espero que les guste este canal que espero que se suscriban que les guste mucho espero que se suscriban y dejen su like por favor gracias 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 gracias